Bienvenidos una noche más a Encuentro de Salón. Esta noche tenemos a un ciudadano francés de nacionalidad y sentimiento, pero que, sorprendentemente, no es capaz de hablar francés. ¡No es capaz de hablar francés! Venga, investigadores, ¿qué dicen de esto? ¡Algolidad! Ya, pues dicen muchas cosas, entre otras, dicen de favor su puta madre. Vale, corta. Esta noche tenemos a un ciudadano francés de nacionalidad y de sentimiento, pero que, sorprendentemente... Vale, vale. Bueno, chapurrea, que al final digamos que sus padres... sus padres... sus padres... tuvieron que aprender inglés. Sí, sí, la verdad es que usted me desconcierta un poco con esos aspanos. inglés. Venga, tronco. Está buen su puta madre. Está buen su puta madre. Así que al final, tus padres... digámoslo de esta manera, tuvieron que aprender inglés. 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 Pero, transmitido posiblemente a través de... inglés. ¿Qué dicen los investigadores? Te lo voy a contar yo ahora mismo. Pues mira, dicen muchas cosas, pero... es la madre... La mala... ¿Pegatronco? Es la guerra de independencia... de España. Vale, vale, corta, corta. no había forma yo que se con el inglés pero que coño es esto transmitida posiblemente de generación a generación por alguien que luchó me cago en tu puta madre y ya quiero papo